En el octavo día, conduje hasta el paso de Stelvio, disfrutando del recorrido cruzando fronteras y puertos de montaña. El lago de Grecia es un lago artificial en la cordillera de los Alpes, que es famoso por su iglesia sumergida del siglo XIV, de la que solo queda su campanario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La frontera de Italia con Suiza fue rápida y pocos kilómetros más tarde me desvíe a la izquierda para continuar por el paso de Umbrail, que es la carretera pavimentada más alta de Suiza. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.